...fácil y sencillo... ...hemos hecho el pudding... ...hemos utilizado ahora, vamos a ponerle una sal de patata... ...friemos patatas, salamos, trituramos... ...y hacemos esta salecita de patata... ...y vamos a hacer una maonesa de salmorejo... ...un cual de salmorejo que hacemos... ...le hacemos una maonesa, como si sería una salsa rosa ¿vale?... ...le ponemos una gotita... ...un poquito de pimentón de la vera... ...y le podríamos poner un pequeño brotecito... ...y tendríamos nuestro pudding de cabracho.